Se acerca la temporada comercial más importante del año y es la temporada navideña. Desde Fenalco Antioquia le preguntamos a los antioqueños cómo iba a celebrar comercialmente esta fecha. El 84% manifestó que la mayoría de sus regalos van a ser vestuario, calzado y accesorios, joyería. El 38.5% manifestó que este año 2022 va a invertir más de lo que invirtió en el 2021 en sus regalos. Y finalmente, el 32% de los antioqueños manifestó que va a destinar un presupuesto mayor a $601.000. Se espera que el comercio durante esta época venda alrededor de $1.5 billones en el departamento de Antioquia. Aún así, no se logrará recuperar las ventas que se dejaron de percibir por la cancelación que se dio del día sin IVA que hubiera sido hoy 2 de diciembre. Esperamos nuevamente que nuestros comerciantes antioqueños, que los antioqueños en general, los consumidores, aprovechen muchísimo estas épocas que son bonitas para crecer nuestra economía, para celebrar en unión y en familia.